Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi y compañeros en el tiempo. En el anterior capítulo ya hemos desactivado, ya hemos completado el puzzle de los láseres, el cual me han parecido familiares porque lo hemos resuelto en las afueras del culiseo, en un desierto, pero dentro del castillo Churup. Y ahorita estamos cada vez más cerca de la batalla final. ¡Vamos a darle comienzo! Sí, me imagino que aquí necesitaría... Bueno, primero lo primero. Casi me paso y abrimos puerta. Y aquí hay una tubería. Aquí no se puede pasar. Voy a mirar. Ya. Ups, creo que podría haberlo guardado aquí, pero bueno, no pasa nada. Un momento. Ese nombre recuerda un poquito al castillo de la princesa Peach. Bueno, aunque es normal porque... Al fin y al cabo... Es el castillo Churup. Voy a explorar por aquí primero. Voy a mirar. Vaya, vaya, aparecieron las bur... Amarillas. Y los dos bilones. Ya veo. Al pasar por la tubería como que... Se repiten las batallas. Vamos a atacar primero a esos... A esos dinosaurios. Para así poder contraatacar y atacar al mismo tiempo. Ups. Vaya, vaya, eso lo llamo yo. Un contraataque. Ups. Siempre se me olvida que... Sí que se me olvida. Bueno, no pasa nada. Ups. Menos mal que no puso a... Resucitar a los... Y... Ya... Atacamos a... Ya... Ya sabemos como... Ya podemos contraatacar... Las... Bolas de fuego de esos... T-Rex. Vamos. Y... Con eso ya terminamos. Y ganamos. Esto merita un... Curar. Una curación. Podría pasar. Una judea. Y de regreso. Y de regreso. Un champicura. Y me recoge. Por aquí no puedo pasar. Está más que comprobado. Tal vez si me pareció muy buena idea pasar por aquí. Vamos. Vamos. Y... A lo mejor fue buena idea explorar por aquí porque podemos encontrar algunas cosas que no hemos conseguido en el anterior capítulo. Como esas judías y los bloques. Vamos. Se que podría haber evitado esos enemigos pero prefiero y no hacerlo porque por si acaso vaya a tener una batalla bien tocha y me pase factura. Es... Es... Es buena idea. No. Por aquí no. Solamente quería comprobar si se puede acceder a esos láseres. Parece que va a ser que no. Así que... Bueno. De vuelta al tubo. Por aquí ya conseguí otra judía. Y listo. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Así que hay tubos por todas partes. Pero bueno. Oh. Y esos dos. Ah. Maestro Troop. Nuevo enemigo. A la vista. Veamos de qué son capaces los maestros Troop. Ya. Y veamos. Troop aprendiz. Vaya, vaya. De alguna u otra manera se parecen a Mario y los bebés. Eso es pura coincidencia. Una judía. Y... Una burba amarilla. Vaya, vamos a explorar todos los rincones. Aquí hay platillos voladores. Wow. Vaya, vaya. Esos ovnis de ahí arriba no nos dejan continuar. Me pregunto si habrá alguna forma de echarlos. De momento busquemos una ruta alternativa. De acuerdo. Entonces, habría que ir por aquí. Ups. Iba a ir por el bloque. Pero bueno. Ellos se lo buscaron. El maestro Troop y su aprendiz. Iba a ir por aquí. vamos por el objeto que son los pokechomps ultrachampiñones y dinero ya que hemos eliminado a todos los enemigos ahora viene la pregunta del millón, como podremos subir, ups, dije si, como subir, eso era lo que estaba buscando, como poder subir debe haber algún interruptor o algo por el estilo bueno en este caso vamos nos vamos para allá ya veo esto me recuerda a cuando íbamos al puliseo a cuando ya recién aprendimos a usar a hacer bolita a la bola a ver si llego a tiempo y si, llegamos a tiempo imagino que por allá debe haber un bloque para invocar a los hermanos mario, a los bebés efectivamente dinero, dinero y aquí hay un blog, hay un álbum de guardado así que lo vamos a dejar por ahí si les gustó, no olviden darle un champi like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no, compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego hasta luego